¡Largaron el premio Dory Leo! Primer turno. Trata de hacer la delantera, el 3, saca pequeña ventaja sobre el 1, abierto va resueltamente en busca de la vanguardia, y el 6 pasa a comandar. Recorre dos a los primeros metros de carrera, asume el comando del 6, saca un cuerpo de ventaja sobre el 3, a un cuerpo se viene desempeñando el 4, se arrima por dentro el 1, más abierto carga el 13, dejan atrás la señal de los 800 metros, 6, mantiene ventaja sobre el 3, más abierto corre el 13, los competidores se encuentran en la parte final de la diagonal, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, por dentro el 6, enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 3, que insiste, más abierto se viene desempeñando el 3, se gana terreno el 5, por dentro carga el 1, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 6 como puntera, pequeña ventaja sobre el 3, que la viene emparejando y pasa a comandar la tercera posición para el 1, más abierta con el 5, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, pasa a comandar el 3, va estirando la ventaja sobre el 6, 50 metros finales, el 3 corre firma en la vanguardia, pocos metros sin parar el 3, con apreciables ventajas sobre el 6, incluso solo el disco.